Deyana Saborío fue una de las beneficiadas de la campaña Salud para Todos. Ella eligió vivir más al participar en la dinámica de Voz TV y se ganó un nebulizador de Welpro. Pues estoy muy contenta porque sé que Welpro tiene productos de calidad y lo mejor que a precios súper accesibles y es un producto de vital importancia para las familias nicaragüenses. ¿Le va a servir? ¿Tiene niños? Sí, tengo niños y no solamente sirve para los niños, sirven para los adultos, para los de la tercera edad, así que es un producto de importancia para todos. Y siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los nicaragüenses, también se entregaron glucómetros a más participantes. Bueno, el favorecido fue mi esposo, fue en Instagram, tenía que encontrar cinco palabras en una sopa de letras y me parece que un bonito regalo, además de que la beneficiada va a ser su mamá de él porque ella tiene esa enfermedad de la azúcar y ella necesita estarse haciendo constantemente este examen. ¿Invitaría al reto a ser participante? Claro que sí, además que Voz TV siempre trae las mejores noticias y las mejores promociones. Sí, claro, les invito a que sigan viendo Voz TV para que se ganen este bonito exequio, para que es bueno para toda la familia. Usted también puede ser ganador de esta campaña, que además brinda información responsable para su salud. Soy hija de Carolina Vázquez, que fue la primera ganadora en esta rifa, que se da en un glucómetro. Ella me comentó que estaba realizando una rifa Voz TV, entonces me pidió que la ayudara, entonces comencé a realizar todos los pasos que pedía la promoción, que había que compartir el live que estaba en vivo, había que compartir el post que explicaba los pasos para la promoción y luego había que escribirles a ustedes en directo. Y así fue, de esta manera que ella se le favorecía con la promoción. Así que ya sabes, pendiente de nuestras redes sociales y de la programación de Voz TV, seguí los pasos de las dinámicas para que también pueda ser uno de los ganadores que eligen vivir más con Voz TV y Wealth Pro. Elizabeth Reyes, Voz TV.